Tantas veces pedí que cambiaras y lo único que me diste fue dolor Cuántas veces te perdoné, cuántas veces me calé Cuántas veces por vida de todo el corazón me rompiste, amor Tantas veces te repetí lo mismo, tantas veces te supliqué mi amor Tantas veces pedí que cambiaras y lo único que me diste fue dolor Cuántas veces te perdoné, cuántas veces me calé Cuántas veces por vida de todo el corazón me rompiste otra vez, amor